Bueno, Quinto, ¿cómo están? Les voy a contar la propuesta para el día de hoy, martes, 3 de noviembre. Vamos primero, como dice acá, vamos a volver a escuchar el cuento en búsqueda de la felicidad, ¿sí? Lo volvemos a escuchar para recordar. Había una parte del cuento donde el abuelo, antes de ver a su nieto nuevamente, pensaba que a él también le gustaría viajar, ¿sí? Y decía, a la tribu de los amigo-amigo, a la bahía de los estribillos, o al país de la dulzura, uno de esos tres lugares. Y de alguno de los lugares, y daba como un renglón describiendo cómo podía ser el lugar. Por ejemplo, recuerdo que en la tribu de los amigo-amigo reinaba la camaradería, en los países de los estribillos tenía que ver con la música, y en el de la dulzura hablaba de la dulzura de las mamás, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que cada uno de ustedes elija uno de los tres, el que más le guste para hacer un trabajo de escritura, ¿sí? Porque la idea es pensar que el abuelo y el niño van a conocer ese país, ¿sí? Entonces imaginamos todo sobre ese país. Yo acá les fui poniendo algunos puntos para que ustedes puedan ir imaginando, pero también pueden imaginar otras cosas que tal vez a mí no se me ocurrieron. Yo les puse, pensar en los habitantes de ese país. ¿Cómo serían? ¿Cuál es el gentilicio que los nombra? O sea, ¿qué adjetivo gentilicio nombraría los amigo-amigo, qué sé yo, amigo-amiguenses? Cada uno inventa. ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuántos habitantes hay? ¿Hay dos habitantes? ¿Cien habitantes? ¿Un millón? ¿De qué trabajan ahí? Imagínense, ¿dónde queda el país? ¿Dónde queda el país? ¿Queda en este planeta Tierra? ¿Queda en un continente? ¿Queda en un continente que ustedes inventan? ¿Dónde queda? ¿Pueden inventar o utilizar lo que ya existe? ¿Cómo es el relieve o el ambiente? No sé, el relieve es todo llanura, hay montañas, hay mesetas, hay un solo ambiente, no sé, hay selva, llanura. Cada uno inventa. O hay un ambiente que no existe y lo van a inventar ustedes. ¿Quién lo gobierna a este país? ¿Lo gobierna un presidente, un rey? ¿Cuál es la forma de gobierno? ¿O la puede inventar también a la forma de gobierno? Después voy a hablar de su moneda, qué moneda utilizan, cómo comercian, si el billete, lo que ustedes quieran inventar que utilicen en este país. ¿Cómo es su bandera? Cada bandera cuenta una historia, representa mucho en un país. Y después también les propongo que inventen alguna de sus leyes y pensar en los valores que los caracterizan como pueblo, porque esos tres países tienen una... O sea, el país que ustedes van a elegir, ya hay una idea en el cuento. Entonces piensen en los valores, qué ley hay en el país. Inventar una o dos leyes que caractericen a ese país. Y después les puse etcétera. Todo lo que ustedes quieran agregar va a estar bien para describir ese país. Hoy la propuesta es que puedan escribir el texto organizado en párrafos. Sí, ya estamos terminando quinto y los textos que producimos tienen que estar organizados en párrafos. El tema central que hoy estamos desarrollando es el país que inventamos. Y en cada párrafo hablamos de alguno de estos puntos. En un párrafo vamos a hablar del gobierno, en otro párrafo vamos a hablar de los habitantes, en otro del relieve, en otro de la bandera. Cuando yo cambio de tema, cambio de párrafo. Y dentro del párrafo, cuando terminen de escribir el texto, relean. Porque tienen que poder utilizar el punto seguido también. Tengo que tratar de que el texto esté ordenado. Las ideas ordenadas en oraciones. Y por supuesto pónganle un título. Y también, cuando ustedes inventen la bandera, la moneda, pueden inventar el escudo y demás, lo dibujan, y toda esta producción la pueden subir en un video, la pueden subir a novedades como quieran, pero la idea es poder compartirla. Así cada uno comparte lo que intentó hoy. Bueno, a trabajar con la imaginación. No se olviden de que el texto de hoy, antes de presentarlo, corroborar. Que esté dividido en párrafos, organizada la información. Tengo que fijarme, si yo escribí 50 veces la palabra país, buscar sinónimos. Acuérdense que un texto con repeticiones no es un texto coherente. Por ejemplo, digo, ¿no? Si yo puse el país, el país, el país, el país, puedo cambiarlo por la nación, la comarca. Buscarle, o capaz que ustedes inventan un reino. Bueno, buscar sinónimos. Traten de evitar las repeticiones al escribir, que el texto esté ordenado en párrafos, que se entienda. Utilicen muchos adjetivos, porque estamos escribiendo, y el objetivo es que la persona que lo lea, se pueda imaginar. Pueden utilizar las imágenes visuales que aprendimos, las imágenes auditivas, cualquier tipo de imagen sensorial que enriquezca mi texto. Y para finalizar, hay una frase que yo quisiera que esto, cuando ustedes oigan a ser autores de su texto. Miren lo que dice acá. El autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector. ¿Qué querrá decir esto? ¿Sí? ¿De qué mitad se ocupa el lector? Justamente, esto es lo que yo interpreto. Por ahí ustedes interpretan otra cosa. Pero para mí el lector se ocupa de imaginarse, de pensar, de crear ese mundo que el autor está escribiendo, la otra mitad es del lector. Así que hoy ustedes, como autores, quiero que inviten a los lectores, que vamos a ser nosotros, y el resto de sus compañeros, todos nosotros, las otras señas también que los van a leer en novedades, que nos inviten a imaginar con el texto que creen. ¿Sí? Bueno, les mando un beso, cualquier cosa como siempre, me preguntan, ¿sí? Un beso grande, Quinto.